Con el fin de mejorar la operatividad de las oficinas de la Fiscalía, las casas de justicia, policía y registradurías de diferentes municipios del departamento, la Gobernación de Antioquia entregó diferentes equipos de dotación, entre los que se destacan cámaras de seguridad, computadores, impresoras, para las oficinas que están ubicadas en diferentes regiones. Antioquia está unida en todas sus autoridades para que el departamento funcione mejor, para que la democracia y la seguridad sean ejemplares y también para decirles que nuestro departamento quiere apoyar toda la modernización institucional. Para el gobernador de Antioquia es fundamental mantener la modernidad de las regiones del departamento. Tenemos que mantenernos unidos para que todos estos procesos que está viviendo el país y que está viviendo Antioquia sean exitosos. La Gobernación hizo una inversión de más de 1.400 millones de pesos en estos equipos y los municipios que se vieron beneficiados fueron Turbo, La Ceja, Guatapé, Nechichi, Golodó, Cáceres, Amalfi y Santa Fe de Antioquia.